Tú te vas a ganar un premio que yo le voy a decir a todos si creo que te lo de que te haga una casa pero tú no puedes decir ni sí ni no tú entendiste no puedes decir esa palabra ni sí ni no tú eres haitiano sí es verdad y que para allá hay muchas cosas ocurridas y que hay vacas y que venden a la gente es verdad que lo venden para allá claro y cómo es eso no entonces yo no Yo quiero que tú me digas cuál es el animal que de día es rápido y de noche lento de día es rápido y de noche lento si es que yo no tengo ni idea de cuál es ese animal cuál es el animal que caga bolita el chivo ah pues tú sabes más de mierda que de animal ahora me de Morelli vamos a preguntarle algo a Morelli Morelli que es lo que es Morelli como tú estás muy bien ahí y todo todo bien que te opinas de tu patrón tóxico bueno tú sabes tú sabes ser mi patrón entonces ese es mi hijo ese es mi papá y cuántos años tú tienes trabajando para tóxico ese es un año cuando un año un año trabajando con tóxico Morelli enfocame la pera Morelli ven aquí voltea para allá voltea para allá voltea para allá voltea para allá la cara mira para allá cuando le entra con más Morelli como se llama esa pera ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cuál es el nombre? cuando tú al peluquero ¿cómo tú se la pides esa pera? ¿qué es la piel a esa? la peluquería cuando tú a la peluquería ¿cómo tú le pides el corte al peluquero? ¿cómo tú le dices que te haga ese corte? en la yuwalk en la yuwalk no a ver a que tiene gailer a ver a la yuwalk bueno ¿cómo se llama esa pera? de haitiano ese en español si corta yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿qué es mejor? ¿que te lo tengan adentro o tenerlo adentro? ¿yo? ¿tú te quieres quedar para adentro entonces? no, 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 oye la pregunta ¿qué es mejor? ¿que te lo tengan adentro o tú tenerlo adentro? bueno yo no voy a hacer nada de esa y la vaina esa Morelli, pero se dice que tú has tenido tres mujeres por aquí no, yo tengo un solo no, eso dicen que tú has tenido tres mujeres por aquí no, yo no tengo nada más uno ¿y esto lo va a ver tu mujer? ¿no lo quiere involucrar Morelli en un hombre fiel? no, 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 no entonces tú sabes, entonces después uno de pobre entonces no te quiere manejar dos, tres, cuatro mujeres no, nada más uno Morelli Morelli ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado en la vida a ti? ¿ni en la vida? sí no, entonces la vida esa está bien ahora si te dicen te guardas 10 millones de pesos pero no puedes trabajar con toxicro ¿qué tú haces? bueno, ese no es fácil papá no, ese no es fácil ¿te quedas con el patrón? claro no mientas no, ese mi patrón no me trata menos bien entonces yo mira, yo estoy aquí en Santo Domingo yo no pago ese casa oíte, yo no pago ese mi casa ¿qué es mejor? ¿singá? ¿la marihuana o el perico? ¿marihuana? no, yo no me está con ese ¿la marihuana es mejor? no, yo no me está con ese maravilloso ¿cuál es mejor de las tres? oye la pregunta, ¿cuál es la mejor de las tres? ¿singá? ¿marihuana? ¿singá está más mejor? ¿singá está más mejor? no, marihuana entonces después tú estás caminando para la calle la policía ¿y cómo tú sabes? bueno, entonces tú bueno, tú sabes tu cosa, loco no, yo no sé ninguna cosa ¿cómo tú sabes que después la marihuana te meten por eso? claro, entonces tú sabes después uno se va a fumar no se va a callar, loco entonces yo mira después yo está sentado con un cigarrillo entonces yo siento ese para fumar tranquilo entonces para sentado ese día si está fumando más y más bueno, loco después la policía va a pasar ¿cuál es la diferencia del cigarrillo a la marihuana? bueno, di que ¿dique? sí, di que ese la gente te dice o sea, tú no sabes, tú no sabes ¿eh? tú no sabes cuál es la diferencia no, entonces marihuana está más mejor que el cigarrillo ¡eh! claro ¿y por qué tú no fumas marihuana? no, entonces yo no me gusta yo lo he probado si usted necesita una pieza usada o nueva original, directamente importada de los Estados Unidos le recomiendo el repuesto al peso la solución en cuanto a pieza todos los que ustedes andan buscando para su vehículo nuevo es usado está disponible aquí en San Cristóbal carretera de Artillo sí, yo aprobaron ¡eh! sí, aprobaron ¿cuántas veces? no, entonces yo dos veces, dos veces o tres no, un beso nada más ¿una sola vez? una sola vez ¿y qué efecto te causó eso en ti? que tú entonces después yo fumé un beso entonces después de para caminar para la calle entonces se está haciendo el cabezo una pregunta Morelli la chancleta son Gucci foca ¿ustedes para qué ven? chancleta Gucci Poloche Blueberry ¿cuánto te costan Poloche Blueberry? chancleta Gucci Poloche Blueberry ¿cuánto te costan a esa chancleta Morelli? ¿cuánto yo compré? sí esa Gucci 800 pesos de chancleta mire ¿verdad? sí 800 ¿por Dios? sí, pues yo 800 ¿no te engañan entonces Morelli? bueno porque esa Gucci tú sabes yo no salí loco no, no, porque las reales no cuentan 800 los dominicanos los dominicanos tú eres haitiano y yo te conozco a ti que tú eres bacano pero hay muchos dominicanos que están quillados con los haitianos que quieren que los haitianos lo saquen del país ¿qué tú opinas de eso? bueno, entonces todo el mundo sabe ese haití está peligroso ahora sí, está peligroso ahora oye la pregunta hay muchos dominicanos que no quieren los haitianos en el país porque son malos ¿todos los haitianos son malos? no, entonces tú sabes todos los lados entonces haitiano malo dominicano malo entonces todos los lados tú estás contra el segundo malo oíste ¿cómo sientes tú Morelli que a ti se te ha tratado aquí en República Dominicana? a ti, a ti en lo particular ¿cómo se te ha tratado? entonces yo soy bien si, yo soy bien claro, yo soy bien entonces después yo estaba hablando con ese patrón ese patrón te dice Morelli tú no fuiste a ninguna parte oíste tampoco entonces mira, andamos del colmado yo fui si tú fuiste de la casa tú no encontraste a ese yo tú te encontraste a ese día ahí mismo oíste Morelli tú sabes que yo siempre ha pensado yo nunca he visto un haitiano maricón entonces tengo mucho haitiano maricón hay reguero así si yo he visto mucho mucho haitiano maricón yo he visto mucho por donde yo vivo hay como 15 si, hay mucho hay mucho andamos todos juntos ¿a ti nunca te enamoro un haitiano maricón? es fácil entonces porque yo no sé para morir si se malizaba y no va a pasar a uno Morelli pero allí en Haití espérate que vamos para el lado oscuro vamos para el lado oscuro los maricones pueden andar libremente o tienen que andar como hombrecito no entonces estaba caminando igual como la mujer ¿cómo? ¿cómo camina hoy? no entonces es verdad es que para allá hay muchas cosas ocurridas es que hay vacas es que venden a la gente es verdad que lo venden para allá claro ¿y cómo es eso? bueno yo no sabe nada de eso yo no sabe nada de eso tú nunca has vendido a nadie allá tú nunca has vendido a nadie entonces si yo te vende a ese gente entonces se va a venir sentado de aquí yo voy a estar viniendo trabajando con ese otro gente loco se va a sentado se va a comer bien y va a manejar ese cuarto de allá loco claro tuvieras tú con tu cuarto si tú vendieras gente ¿a quién tú vendieras de aquí? entonces diablo el diablo entonces te compraron entonces tampoco yo no voy a hacer más de esa vaina pero ok oye la pregunta si tú vendieras gente ¿a quién tú vendieras de aquí? ¿a quién tú vendieras? ese de aquí si tú hicieras eso si tú hicieras eso ¿a quién tú vendieras? entonces con ese diablo tú vendieras a esa gente oye la pregunta si tú vendieras gente si tú hicieras ese trabajo ¿a quién de aquí tú le hicieras el trabajo? no entonces tú no puedes ponerse mi cabeza agua o romo no 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 agua o romo no oye Rango de Post aquí usted puede encontrar desde televisores Playstation 5 todos los tipos de consolas desde sus accesorios a Nintendo Switch también puedes encontrar diferentes modelos de teléfono de última tendencia como el iPhone 15 Rango de Post tú te vas a ganar un premio que yo le voy a decir a todo si creo que te lo de que te haga una casa pero tú no puedes decir ni si ni no ¿tú entendiste? yo te voy a hacer preguntas y tú no puedes decir ni si ni no no puedes decir esa palabra ni si ni no y yo te voy a hacer varias preguntas ok ¿tú eres haitiano? sí claro yo soy haitiano pero tú acabas tú acabas acabas de perder la casa no le voy a decir ni si ni no no puedes decir oye para tú ganarte una casa no puedes decir ninguna de estas dos palabras ni si ni no tú dices un un no no puedes decir ni no ni si bien vamos Morey ¿tú comiste hoy? ok no puedes decir ni si ni no ¿cómo tú te sientes? bien ok ¿y tú quieres ir para Haití? claro ok ¿las pizzas te gustan grandes o chiquitas? ¿cómo? ¿las pizzas te gustan grandes o chiquitas? bueno el pollo ok ¿te gusta la pizza? pizza ¿te gusta el pollo? ajá ¿grande o pequeño? lo que sea ¿cuál es tu carne favorita? ¿cuál es tu carne favorita? ¿cuál es tu carne favorita? bueno entonces yo me gusta todo entonces yo me gusta entero entero tú no tienes claro yo me gusta carne mucho terminamos ya entonces sí acabo de perder la casa Morelli Morelli pero perdí te doy otra oportunidad otra oportunidad te doy ya también gracias Morelli si usted hey Morelli es uno de los que cuida aquí el estudio ese pana es el final seguimos para allá Morelli está bien Morelli y esto es una pequeña pausa comercial para recomendarle a la empresa quien me personaliza a mis abrigos y a muchas personas más desde termo desde gorra todo lo que yo te ando buscando señores impriarte ingeniero Guma esto me va en serio dame la luz tú sabes cuál es el animal que de noche rápido y de de noche rápido y de día y de día es lento vuelvo a hacer la pregunta y eso es lo que va en serio espérate yo quiero que tú me digas cuál es el animal que de día es rápido y de noche lento de día es rápido y de noche lento sí es que yo no tengo ni idea de cuál es ese animal cuál es el animal que caga bolita el chivo ah pues tú sabes más de mierda que de animal diablas ya lo hizo caer en eso también que es lo que ustedes dicen mi gente de bajo control solo comentando dando like usted puede ser ganador de estos equipos playstation 5 y dos iphone 15 comenta suscríbete y da like chau 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 chau